Ven, ven acá que la noche se acerca, ven a oír la sirena cantar. Te pondrás encima de una peña y verás a las olas del mar. Ven, ven acá que la noche se acerca, ven a oír la sirena cantar. Te pondrás encima de una peña y verás a las olas del mar. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Yo ya no siento el murmullo de la tórtola, de cantar de los pájaros y el rugir de las olas. Yo lo que siento es vida de mi amor, pasé a la de mi alma. Ya no quiero sufrir más, yo romero de amor. Y me quita linda, de cabellos de oro, de dientes de pelas, labios de rubí. Dime si me quieres, como yo te adoro, si de mí te acuerdas, como yo de ti.